Saludos, muy buen día. Hoy nos encontramos muy contentos de poder compartir nuevamente con ustedes en uno idea, la seguridad al servicio de la productividad. Queremos hablar sobre otro tema que tiene que ver de cómo vamos a proceder dentro de los protocolos de bioseguridad para actuar frente a una situación potencial o un caso sospechoso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya esta es la última línea de defensa que nos queda para prevenir el contagio de otras personas y que la situación que se está presentando pues es un caso sospechoso. Ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. Ahora tenemos que mirar el lugar donde se está presentando la situación. ¿Se está presentando en casa o se está presentando en la empresa? Porque dependiendo de la situación, el procedimiento se va a hacer de manera diferente. Entonces, ¿cómo vamos a actuar y cuáles van a ser esas acciones que nosotros tomemos precisamente para prevenir ese contagio de las demás personas por parte de la persona que está presentando la sintomatología? Lo primero que tengo que tener en cuenta dentro del protocolo es determinar, bueno, estoy en casa, entonces simplemente, entonces no estoy en casa, entonces significa que estoy en la empresa, entonces él se debe comunicar al jefe inmediato. Entonces, ¿el colaborador se presenta síntomas en la empresa? No, está en la casa, llame al jefe inmediato. Está en la empresa, infórmele al jefe inmediato. La pregunta es, listo, él le va a informar, pero él tiene tapabocas, entonces es importante que la persona que llega a presentar síntomas siempre tenga presente la importancia de tener su tapabocas. Si se encuentra en casa, pues va a llegar a la parte final. Si está en la empresa, yo deberé entrar allí a mirar. Este es un trabajador con síntomas, entonces acá si está con síntomas en casa, después de que le informe a su jefe inmediato, pues pasará a la parte final. Aquí tenemos el uso del tapabocas, entonces yo debo o la empresa debe haber definido o haber establecido una zona de aislamiento preventivo. Ya debe estar definida una enfermería o un lugar, digamos, donde la persona va a poder estar aislada de las demás hasta que se realice el traslado a su casa. Ahí se valió la información de contagio o riesgos. Entonces, realizar un listado con todas las personas es importante recoger esta información para poder realizar el cerco epidemiológico de dónde ha estado, si estuvo viajando, con qué personas ha tenido contacto. Porque recordemos de que de manera preventiva se debe asumir de que las personas que tuvieron contacto, un contacto cercano, deben entrar también en un proceso de aislamiento preventivo. ¿Qué es un contacto cercano? Es un contacto que se tiene con la persona en una distancia menor a dos metros, ¿sí? Y tuvo un periodo de más de 15 minutos. O sea, el contacto se presentó durante más de 15 minutos y sin elementos de protección personal. Entonces, ese es un contacto que se denomina cercano y que hay que entrar a validar. Entonces, si está en casa, la persona informa al jefe inmediato, ¿cierto? La persona debe reportar y realizar el reporte a la EPS y a la Secretaría de Salud. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por acá viene también, pues, el jefe inmediato podría hacer ese reporte, pero lo que le van a decir es que debe la persona, el individuo, es quien realiza el reporte de manera personal. ¿Por qué? Por la información que le van a solicitar con respecto a los hechos o cómo se puede llegar a haber presentado el contagio. Por eso es la persona la que debe realizar de manera directa. O un familiar, si la persona, pues, de alguna manera no está en condiciones por su sintomatología, ni siquiera de levantar el teléfono o realizar el proceso de la llamada, pero sí debe estar dando la información que se le solicite, porque es una información personal y privada. Ahora, para el caso nuestro, pues, no somos institución de salud, por ende, será a estas entidades. Sin embargo, recordemos, y vale la pena de pronto mencionarlo, que en el caso de que sean instituciones de salud, el procedimiento se debe hacer a través de la ARL y aquellas actividades conexas relacionadas con la prestación de los servicios de salud, ACE o vigilancia. Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta, por eso acá nos está colocando la ARL, porque estamos hablando para actividades diferentes al sector salud. ¿Listo? Ahora, se realizó el reporte. Mire que si no se realizó el reporte, hay que hacer el reporte. O sea, necesario, indispensable, definitivo. Esto hay que hacer el reporte. ¿El colaborador presenta síntomas leves? Sí, entonces se trasladó a casa. Sí, y se activa el plan de comunicación. Entonces, allá se nos activa el otro plan de comunicación, que es parte también y que está definido dentro del protocolo. Entonces, ¿el colaborador presenta síntomas leves? No, se trasladó a una IPS. Sí, y se activa el plan de comunicación. Entonces, ahí es importante mirar de qué estado está, cómo está la persona. Sí o sí, entra en proceso de aislamiento preventivo y se deben realizar las labores de acción, seguimiento y monitoreo del estado de salud. Tanto de la persona con síntomas sospechosos, el caso sospechoso, y las personas que pudieron estar a su alrededor también deberán, digamos, estarsele haciendo un seguimiento y un monitoreo, los que pudieron estar en contacto. Por eso es importante que en la organización, independientemente de que todos estemos bien, tengamos presente y tengamos en cuenta que debemos respetar la aplicación de los protocolos básicos. El uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, y promover en las otras personas también que ellos cumplan con los protocolos y de esa manera vamos a evitar estar expuestos a situaciones de riesgo o a estar en situaciones donde se pueda presentar esta situación de posible caso sospechoso. Ahí siempre es importante la bioseguridad en todo momento. Entonces, ese es el procedimiento, lo que debemos realizar, lo que debemos hacer es reportar, reportar, aplicar las medidas de seguridad, hacer los traslados para que reciba la atención. Y ya la EPS o, pues, en el caso de salud, la ARL, tomarán, digamos, aplicarán los procedimientos que aplica ya para la atención. Y se activa el protocolo para estas personas que tiene que ver cómo se le va a dar manejo al caso ya en casa. Porque, pues, si bien es cierto, estamos allí, digamos, con esta condición, pero no queremos que nuestros familiares se vean afectados si aún no lo están ellos necesariamente, por ser caso sospechoso, deben también entrar en proceso de aislamiento. Entonces, eso es importante que también lo tengamos en cuenta ya para cerrar. Si tengo un familiar que es caso sospechoso, debo entrar en aislamiento y debo informarlo a la empresa para que se tomen las medidas. Y si estoy realizando teletrabajo, estoy haciendo trabajo terremoto, pues mantenerlo. Y en caso de que tenga una jornada flexible, pues debería reportarlo y debería empezar a hacer trabajo remoto. Listo, ya tenemos un caso sospechoso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer al interior de la organización? Entonces, debo activar el protocolo del manejo de situaciones de riesgo. Allí, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tener todo el tema de mantener activo el protocolo de las medidas de vigilancia de salud, específicamente las que están definidas para las medidas locativas. O sea, se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por lo menos seis veces al día y que se cuente con los insumos de agua limpia, jabón y toallas de uso único o desechables. Y por el otro lado, también debo activar el protocolo de limpieza y desinfección. Entonces, ahí tengo que asegurar reportar los casos sospechosos de contagio a las entidades correspondientes, como ya lo mencionamos. Entonces, ¿la persona contagiada reportó su lista de contactos de los últimos 15 días? Sí. Entonces, ¿se entregó la lista a la Secretaría de Salud? Sí. ¿Los contactos entraron en aislamiento preventivo? Sí. ¿Los contactos reportaron cambios de condición en Coronap? Sí. Y se realizó seguimiento y activación del protocolo de comunicaciones. En caso de que no lo haga, pues todas esas situaciones o todos esos casos o todos esos puntos deben realizarse. O sea, se debe entregar la información, se debe realizar el proceso de aislamiento, se debe reportar en Coronap y se debe realizar seguimiento por parte de la organización. Entonces, como siempre, para nosotros es un gusto servirles y recuerden que, uno, IDEA, la seguridad está al servicio de la productividad. Entonces, nos encanta compartir con ustedes abrazos bendiciones y se cuidan. Gracias. 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 Gracias.